parece que ahora si ahora si perfecto vale ya estamos en directo voy a ir avisando por aquí por la gente por facebook y por twitter esto copio por aquí vamos a ir avisando ahí pues un segundo vamos a hacer esto por aquí quiero ver también el inventario que tengo bueno instalado el archivo de actualización ha salido un nuevo parche creo que ha salido un dlc de spiderman vale pues esto por aquí he avisado vale he avisado por facebook, digo por twitter primero vamos a hacer lo mismo en facebook vale he avisado en los dos sitios así que ya está muy buenas seron los terroga vale estamos todo correcto perfecto por nada vamos a continuar a ver podemos seguir con las visiones o podemos hacer una cosita antes de irnos quiero hacerla tenemos todavía por aquí tenemos dos opciones ya que tenemos la zona de de focida la tenemos si fijas ahí a la derecha tenemos líder espartano líder nacional derrotado de esparta así que tenemos que elegir dos cosas podemos poner o ejército de invasor que es atenas o podemos elegir uneta de esparta en la defensa de focida podemos elegir o esparta o atenas vale podemos elegir uno de esos dos vamos a elegir vamos a ir con esparta gente vale aunque vamos a matar a su líder pero vamos a ir con esparta así que el terreno está por allí así que nos vamos a ir para allá vale vamos a intentar conquistar todo el mundo con esparta ahora estoy terminando de ver syndicate en serio cero has terminado de ver el segundo el de SSC 2 y está ya con el syndicate joder terminaste el 2 o has pasado así de como pedro por su casa no tendría que llamar al caballo que estoy allando a patita mira que me gusta ir a la patita a los sitios hay idea de caballo vamos para arriba te has terminado el 2 que máquina tío o si hay que tener un descontrol que no sabe ni cuáles si el 1, el 2, el 3 lo veo entero el 2 que máquina que máquina que máquina venga vamos a hablar con el espartano hablar con ellos listios nos está costando encontrar refuerzos para defendernos de esos atenienses repugnantes refuerzos que sepan por qué extremos empuña una espada por ahora he sobrevivido ¿no? así me gusta ¿qué te parece? ¿te interesa alzar el escudo para defender a Esparta? bien tienes mi espada espartano bien cualquier ayuda será bien recibida vamos a conquistar el terreno por Esparta vamos a conquistarlo vamos a hacernos espartanos gente venga conquista vamos 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 como matala vamos ya seguimos con él uno menos a por el siguiente ahí lo tenemos otro menos fuera vamos what? que iba a hacer una cosa tenemos que alejarnos si quiere terminar una cosa y no me deja ahora la tenemos vale ahí la tenemos otra vez ¿otro? vale si esquivo y a la misma vez cargo no me hace el movimiento esto está bien ojito ahí que me matan eh vale 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 ahí lo tenemos no no a este combate todavía no lo tiene muy bien cogido esto eh vale nos están ganando eh aún el movimiento ademas m puta vamos ¡Vamos! Tiene que morir ya. Vale, lo tenemos ya completo. ¡Ojito, ojito! ¡Ojito aquí, eh! Poca broma. ¡Vale! ¡Oh! ¡Joder! Acabo de recuperar un poco de vida. ¡Ya me lo he puesto! ¡Vale! ¡Ocupé la vida! ¡Joder! ¡Ahí estamos! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Escudo! ¡Vale! ¡Otro! ¡Un poquito ahí también! ¡A ver si! ¡Vale! ¡Ahí lo tenemos! ¡Si tiene escudo se mata! ¡Eh! ¡Adiós! ¡Ahí lo tenemos! ¡Sí señor! ¡Rápido! ¡Otro fuera! ¡Vamos a por un tocho! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vale! ¡Hemos ganado, ¿no? ¡Por poco! ¡Pero hemos ganado! ¡Uh! ¡Perfecto! ¡Tedpit! ¡Ahí lo tenemos! ¡Conquista! ¡Hito de conquista completada! ¡Soldados eliminados 12! ¡Dinerito y un poquito más de escudo! ¡Vale! ¡Esto es nuestro entonces! ¡Le hemos ayudado a los espartanos a conquistar esta zona! ¡Ahí estamos! ¡Dragmas! ¡Ossidiana! ¡Ahí lo tenemos! ¡Sí señor! ¡Equipo! Podemos sacar cuerpos Bastante cuerpos Nivel 17 también O sea que también nos han dado bastante experiencia Bastante, bastante experiencia Ok, vamos a ver lo que nos ha tocado Bueno, vamos a empezar con una conquista Que está bastante bien No nos podemos quejar Una conquista que ha ido bastante, bastante bien Daño de combate Daño de 12% de protección Y 4% de salud O sea, en plan tanque Mola, mola este equipo Sí señor Habilidades, una más Vale Esto que más tenemos por aquí Actúa en silicio de una sombra Se reduce el ruido y el movimiento de los asesinatos Vale ¿Y esto qué es? También ¿Se puede seguir subiendo el poder? No, no se puede seguir subiendo el poder Qué lástima gente Vale, pues El sigilo Vamos a seguir poniéndonos más el sigilo Para que no nos escuchen Y bien, una vez terminado esto Ya podremos seguir Por las misiones principales O sea que este ya lo tenemos fortificado Líder y demás Bueno, no pasa nada Tenemos que irnos para acá Para la guardia de la serpiente Ahora vamos a lo que es Vamos para acá Y seguimos con las misiones principales Pero quería conquistar esta parte ¿Vale? Quería conquistarlo Me hacía ilusión Conquistar esta parte Y ya es nuestra O sea que Perfecto Perfectísimo Están por aquí Esto también Y esto también por aquí Ok Bueno Bueno ¿Qué te está apareciendo? Los diferentes ¿Qué te está apareciendo? Completamente diferente Estos últimos El El Syndicate El Origins Que si no lo viste en su día Lo verás ahora Supongo Después de Syndicate Completamente diferente Bueno El Syndicate se parece un poquito más A los anteriores Pero El Origins Y el Odyssey Bastante Bastante Diferentes Cierto es Bueno A medio de un nuevo parche También Y No se ve demasiada Diferencia En cuanto a carga de pantalla Pero bueno A ver Misiones Vamos a hacerla Lo tenemos a 40 metros Ahí lo tenemos La guardia de la serpiente El robárculo reveló El lugar secreto De reunión Del misterioso Culto de Cosmos Y Cassandra Por fin pudo ver A través del velo Tras el que se ocultaba Su causa Había llegado la hora De infiltrarse Vámonos Después de todo Lo que nos dijo La Petrea No me acuerdo Muy bien Como se llamaba La 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 Oráculo La oráculo Ya nos dicen aquí Un poquito Gracias a que Matamos a A el Penor Esta tiene que ser La cámara secreta Se nota que la sutileza No es lo suyo Ya sabemos Ya tenemos La La máscara y demás Pero bueno Tenemos cositas Dice Buenas Buenas Luis Siento muy sencio esta semana No tenía internet en Madrid Pues Bienvenido de nuevo A Qué cabrón Estuviste Que cabrón Yo no pude Tío Tuve boda el viernes Y el sábado Tuve El cumpleaños De mis Dos sobrinas Y no No pude ir Pero si no Hubiera ido Seguro Hubiera tenido Por allí Vamos a darle caña Sí Tendremos que ir Supongo que con la máscara Y con la túnica ¿Cómo me ves? Terrible Bien Búscame cuando hayas averiguado Qué pasa ahí Pero Actúa con sensatez No hagas nada imprudente ¿Imprudente? ¿Yo? Dice Una locura Más de dos horas Esperar Para probar Cinco minutos Del nuevo Pokémon No tenía que esperar Para un nuevo Pokémon Nuevo Pokémon Quedan dos semanas O cosas así El 15 de noviembre Así que tenía que haber probado Un juego que sale Yo que sé El El de lucha El June 4 Creo que se llama En el que sale Luffy Yo que sé Otras cosas diferentes Tío Pero eso no Que se sacan Nada Nada de tiempo Pero bueno Lo tendréis en el canal O sea que Lo tendréis en el canal Bueno a ver Reunir información Sobre los miembros Del culto ¿A quién se le ocurriría Ponerse esos ropajes? ¿Tengo algo que robar? ¿O algo? No, no tengo nada A ver quién leche está aquí atrás Joder Son serpientes Tanto en las colunas Por fuera Como por dentro What? Vamos a ver Quién hay aquí dentro Llegas muy tarde Menos mal que Deimos no ha llegado Todavía Lo siento Es Mi primera vez Sangre fresca Muy bien Muy bien Muy bien Muy buenas Kevin Kevin Che Twitch Haran ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo ya no jugas al Wo? Sí, sí jugo al Wo Hoy toca Assassin's Creed Porque tengo que avanzar Pero Todos estos días Si te fijas en el canal de Twitch Y en el canal de Youtube Estos tres últimos días de Youtube Por ejemplo Han sido vídeos Cuatro días De los cuatro días Tres días han sido vídeos O sea que De Wo Sí sigo jugando a Wo Pero hoy toca Hoy tocaba Assassin's Creed Hoy tocaba Darle un poquito a esto ¿Quién es esta gente? Ojito ahí, eh Fijaos que tienen ahí Algo de la primera De la primera civilización, eh ¿Quién es Deimos? ¿Quién es? Sabrás a quién llamamos así Muy, muy pronto Es nuestro líder Seguro que lo crea, sí Pero no Es nuestra arma Es complicado Pero el trabajo que hace para nosotros Es muy importante No envidio nada a su posición Interesante Deimos es alguien No es su jefe Pero es alguien Como si dijéramos un mercenario Puedo decir Yo es que, gente Tengo un problema Tengo memoria de pez Para todas estas cosas Entonces Yo me acuerdo de las caras Pero los nombres me cuestan muchísimo Así que Tengo aquí un papelito Voy a coger yo aquí Una chuleta ¿Vale? Vaya gráficos Pues es una Playstation 4 normal O sea En la Pro tiene que ser espectacular Y en el horreador Ya ni te cuento Pero sí, sí Tiene buenos gráficos El jueguecillo A ver Vamos a poner Apuntar aquí Vamos a poner Deimos Deimos Mercenario Voy a ponerlo ¿Vale? Y aquí lo tengo apuntado Que tengo memoria de pez Gracias Gracias Oh, interesante Vale Está de investigación ¿Qué plan tiene el culto? Tendría que hablar Supongo que por los grupillos ¿No? Fijaos No creo que me dejen Acercarme mucho O tocarlo por lo menos O no quiero tocarlo Casandra Espera, mierda Yo lo tocaba A ver ¿Qué os contáis por aquí? Vosotros nada ¿Y vosotros? Vale, nada Zona de investigaciones Ahí tenemos a alguien A ver ¿Qué nos cuenta este hombre? ¿O esta mujer? Vale Vamos, vamos Haz la ofrenda ya Dios, eso es para que te pase Una hepatitis o algo, tío ¿Qué hago? No voy a hacer la ofrenda Que estén por culo O sea, claro Lo siento No voy a hacerla No, gracias La sangre es para la causa No para el chico Haz tu sacrificio Ah Perdón O sea, elija lo que elija En esta opción Igualmente me voy a cortar la mano Vale No hay que olvidar Nunca lo que el linaje Va a hacer por nosotros ¿El linaje? La madre El padre La hermana Ya sabes Su familia Los necesitamos A todos Para usarlos Esa información No puede tener Deimos Desde luego Ya sabes Lo irascible que es Podría hacernos trizas A todos Descuida No lo comentaré con nadie Como debe ser Tampoco puede saber Que vamos a Prender a su madre Hostia Pues la vas contando Aquí como pedro Por su casa Loco Hazla, ¿no? Hazla, hazla Sacrificate Que sepa que no soy virgen O sea, que Entonces Digo Cassandra Yo tampoco ¿Qué vas a hacer con la madre? Yo que tú Bajaba la voz Basta con que sepas Que será bien Empleada A no ser Que sea incontrolable ¿What? ¿Dónde está la madre? No Pero lo sabremos pronto Te lo aseguro Es el próximo Objetivo Del culto Uh Que ya creo que sé Lo que pasa por aquí Que creo que ya sé Que pasa por aquí Espera un segundo A ver gente Los otros gameplays Estuvimos hablando De que estaban buscando Nuestra madre ¿Vale? Sabíamos que Por los flashbacks anteriores Teníamos un hermano Que parece ser Que no ha muerto Entonces Tiene que ser Deimus Tiene que ser El hermano de Cassandra Que es Alexios Y A la madre Que están buscando Es a nuestra propia madre Cosa que nosotros También estamos intentando buscar Que ya sabemos Que sigue viva Debo irme ya Por nuestras ambiciones Por la ambición Necesito mucha más información Para identificar a los hectálogos Ojito que este es el hermano Que le ha montado todo esto No estoy muy convencida Dud Necesitamos una tercera opinión ¿Por qué dedicamos recursos A buscar a una mujer Imposible de encontrar Si nos centramos En una sola cosa Athena será nuestra Acabemos con la amenaza Más inmediata Pericles No podremos sin la madre Sin ella no tenemos Fuerza suficiente Deimus no puede saber esto Aún así Es al padre Al que habría que dar caza Sabemos quién es la madre Buscar al padre Será un esfuerzo Aún más inútil ¿Tú qué opinas? ¿Localizamos antes A su madre O a su madre? A ninguno Fijaos eh Están diciendo Que necesitan El poder de la madre ¿Veis? Ya es prácticamente nuestra Hay que pensar En el futuro No Ida por ella Ahí está Disculpadme un momento A su hermana Cassandra Claro que te escucho Pero te equivocas Tenemos que dar caza Al padre antes ¿Y quién es el padre? Fijaos eh A su hermana Ya habla El culto está buscando La madre de Deimos El culto está cazando Estilpe de Deimos Son los únicos Que podemos hablar otra vez Por aquí ya no podemos Hablar con nadie ¿Verdad? No Podemos hablar otra vez Con ella Supongo que no será No podemos seguir Divididos El culto Tiene que decidirse Vale ¿Tienes alguien más Por aquí O algo? Por aquí No hay nada más Por aquí No hemos entrado ¿Qué leches? ¿Lleva un palo? ¿O algo? No, no Lleva algo en la espalda Recomponte Malaca Eres un maldito puerco Antes de la matanza Lo haré Lo juro Lo mataré Soltadme ya A los depravados Les gusta mirar ¿A que sí? Pues vas a hacer algo más Le vas a enseñar Una lección A este montón De mierda Hostia ¿Qué ha hecho? ¿Lo tiene merecido? Eso a ti No te importa Aquí se hace Lo que yo diga Y ni una pregunta No No pude hacerlo Pero No tengo miedo Ya no Si no puedes Con un artista miserable ¿Qué harás Cuando te ordene Matar a un puto arconte? Puedo hacerlo Mataré a Cidias No lo hará No, no lo quiero Pues lo vas a querer Porque lo digo yo Ah, no Que lo cojas Hazlo tú No, todo tuyo Hay gente que no sabe divertirse Mejor a más me toca Lo siento Lo siento Pero no puedo No puedo Dios Si me haces enfadar Ya sabes lo que te espera Lo bueno es que si te ha marcado Lo podemos ver fuera Sin máscara Vuelve a fastidiarla Si lo pagarás caro Lórgate de una vez Antes de que vierta Esta sangre traicionera Sobre tu vestimenta Tú Vieron a alguien Entrando en tu casa Y aparecieron guardas muertos En la puerta Ostras Esta es la La pitia Esta es la pitia No puedo darle ¿Verdad? No me jodas O sea que va a morir la pitia Bueno Nosotros hemos conseguido Lo que queríamos Así que Lo siento Por ti A ver Nos queda una zona más Que es por allí No puedo correr gente Así que Tenemos que ir a paso peor Nos falta esto por acá Bueno Otra cosa que sabemos El culto quiere matar a Cidia ¿Y allí? A robar Fijaos que el culto quiere Quiere joder a Deimos O sea la quiere Noto algo En dirección a la pirámide Está cubierta de esquirlas Como la del ceno Otro fruto Fruto o estructura De la primera civilización A ver si me dejas tocarla A ver Pero si la toco Y soy algo De familia de él Puede ser que se active Alguna forma de algo Ah Ostras El trozo El trozo El trozo del padre Ah Tú tenías el último fragmento Ya están todos Cada vez que lo conté Del penor Me llama Y me canta Sobre un gran poder ¿No te ocurre También a ti? ¿Será Juno La que le está cantando? Necesito tocarlo Necesito Vamos a ver Acabo de poner la piedrecica Y me dices ahora Que no puedo tocarlo O sea ¿Me ha visto como he puesto La última piedra? Ahí está El hermano El penor ¿No? El penor ha muerto Uno de vosotros Es un traidor El artefacto Va a descubrir Quien es Tú Todos vais A pasar la prueba Tú Empiezas Aparta ¿Y cómo sabe? Es ella, ¿no? Sí, sí, ella ¿No? Vete Pensaba que sí Por el tipo de brazalete Que tenía Y por el dibujo De la máscara Aunque he visto Que hay varios repetidos O sea que Tenemos esto Vale, todos Tienen el mismo brazalete O sea que Mierda Todo eso es el pasado Todo eso es el pasado No lo ha descubierto No lo ha descubierto No lo ha descubierto No lo ha descubierto El traidor El traidor Muerto De nuestra madre O sea que podía ser Nuestro aliado Y lo tenemos infiltrado Ha dicho que no es el jefe De ellos Pero es su arma Y ellos Le tratan como si fuera Para que él sepa Bueno Él crea Que es su jefe Muy interesante Esta vuelta No me lo esperaba Para nada Sí señor Sí señor No me lo esperaba Para nada Seguimos viendo Que playstation Encargar esto Es Espectacularmente malo Pero bueno Es lo que toca Por no comprarlo en pc Vamos hombre Nah Pues muy interesante Muy muy interesante Sí Luis Estoy igual que tú No sé si he estado siguiendo La serie entera O acabas de empezar Por ver el capítulo número No sé qué El número 12 Estamos ya Pero bueno Pequeño resumen De todo lo que ha pasado Estás viva El culto lo controla todo El culto tiene un ejército El culto busca a mi madre Parece una serie Es que es una serie Además Las decisiones que tomes Depende del final Hay diferentes finales O sea que Eso está muy bien Se va a decir El culto Me da igual Busca a mi madre Creo que lo que más le interesa En la historia Y a Cassandra Es su madre A día de hoy Sabiendo que está viva Me conocen Y a mi familia Quieren matar a mi madre Ya veo Es peor de lo que pensaba Y aún hay más Tienen un arma ¿De qué tipo? Con mi puto hermano Un soldado Más fuerte y feroz Que nada que haya visto nunca Y esta sabe la historia nuestra Tenemos que ir a Atenas ¿Atenas? Debo encontrar a mi madre Mi ropa Mi lanza Desde luego Mi lanza Debemos ir a Atenas El cabrón este va diciendo La información a cuentagotas Eh, no mires El culto de Cosmos Llamaba a dondeimos A mi hermano Usó un artefacto Para ver mis recuerdos Cassandra Debemos informar al hombre Al que sirvo De lo sucedido Antes de que sea tarde ¿Al que sirvo? ¿Te suena de algo El nombre de Pericles? Sí De la democracia Un general excelente Pericles es el gran general Que lidera la guerra Entre la liga de Delos y Esparta Dicen que es implacable No hemos enviado A la liga contra nadie Pericles Es un hombre de paz Le forzaron a declarar la guerra Nos forzaron a todos Un general ¿Un general que no quiere luchar? Lo dudo Guarda tu escepticismo Está trabajando Para terminar esta guerra Como nosotros Si hay fuerzas Conspirando contra él Debo avisarle Hay que irse Solo me preocupa mi madre A mi me da exactamente igual La guerra o no guerra Yo creo que la historia Que vamos a centrarnos Es que Cassandra Busque a su madre Ya después de lo que le dijo Su padrastro ¿Vale? Y no sabemos bien Quien es su padre ¿Atenas? Persiguen a mi familia A mi madre Tengo que encontrarla Portas la lanza de Leónidas Intenta estar a la altura Si Pericles no acaba con esta guerra Más nos valdrá estar muertos Y a tu madre también Me da suda Claro Tienes una deuda Con el mundo griego Igual que yo Debemos avisar a Pericles Es mi madre ¿Qué harías tú en mi lugar? Si hay un sitio En el que podrías Recabar información Sobre tu madre Ese es Atenas Que cabrón Como lo vende Pericles se rodea De las mentes Más brillantes De Atenas Que equivale a decir Las más brillantes Del mundo En aquella época Sí Pero antes de ir Necesito que me acompañes Al León de Leónidas En las Termópilas ¿Qué dices? Necesito comprobar una cosa Algo que podría ayudarnos A acabar con el culto Y a salvar a tu madre ¿Vamos a las Termópilas? ¿Has demostrado que eres de fiel? Pero hay que darse prisa Herodoto Primero Termópilas Luego Atenas Buafo De cabeza Vamos para allá De cabeza Me aseguraré de matar Con mis propias manos A todos los sectarios Vale El culto del cosmos Ah, vale Esto es como cualquier otro Assassin's Creed Que siempre venía En una especie de De árbol genealógico De los enemigos Y nos vamos a ir eliminando Y nos vamos a ir eliminando poco a poco Y se van eliminando Lógicamente de la lista Dice El culto del cosmos Es una organización secreta Compuesta por gente Muy poderosa Que conspira Para controlar el mundo Busca pistas Por toda Grecia Para desvelar La identidad De todos sus miembros Y acabar con el culto De una vez por todas Vale, esto ya se va apareciendo A cualquier Assassin's Creed Normal y corriente El culto del cosmos En el menú culto Usa las pistas nuevas Para desvelar A los miembros del culto Localizarlos Y destruir El culto del cosmos Ok Madre mía Podemos ir viendo Un montón de cosas Por aquí Detalles Sotera está en su Almacén De Megaride A este ya lo hemos matado Que es el Penor A Epicto Es sociable Me suena a mi Esto es un Un mercenario Puede ser que lo hayamos cargado A este Tenemos aquí un montón Que podemos ir matando Poquito a poco La quimera dirige El expediente de Andros Centenario Tiene una mina En Eubea Madre mía Nos tenemos que recorrer El mundo entero Para darle caza A esta gente Interesante Bueno No sé si nos ha tocado algo Nos han dado algo No Esto es Singundario Ahí lo tenemos Ya tenemos Dos fragmentos misteriosos Uno del Penor Y otro del que acaba de morir Vale Misión completada Márcame Hacia donde tengo que ir Miembro del culto derrotado Vale Este está muerto Vale Yo quiero las misiones principales A ver Misiones principales De momento No tenemos ninguna Supongo que se atrá ahora Nuevas misiones Varias misiones aceptadas Vale Pero yo quiero la principal ¿Eso? ¿Nada más? A ver Algo tendremos que tener por aquí Tengo que ser hija Nos vemos Nos vamos viendo Venga Luis Gracias por pasarte por el directo Muchísimas gracias Tío Nos vemos Vale La caza del cosmos Capítulo de las sombras Vale Vamos a ir haciendo esto ¿Vale? Esto es el capítulo Desde las sombras Viejos enemigos Y nuevos aliados Estos son de la odisea Vamos a seguir con esto ¿Vale? A ver Xero Bueno Hanan Hoy me toca irme ya Venga Pues nada Xero Tú también Suerte Nos vemos Descansad los dos Anda Gracias por pasarnos por el directo Vamos Vamos a por el despertar De los recuerdos Desde el momento En que vio la lanza De Cassandra El odotó Supo que era especial Antes de zarpar Hacia Atenas Se reunió con ella En las termópilas Donde Leonidas Empuñó el arma Por última vez Vale Pues vamos a hacerlo esto ¿Y dónde están las termópilas? Loco Misión principal Aquí están las termópilas Genente Qué bueno Bueno Vamos de camino Y mientras Pues vamos a ir viendo Las ubicaciones Y demás cositas Como siempre Ya sabes que esto Lo hago yo fuera de cámara Pero Como toca Si o si Pasar por aquí Vamos Iba A llamar al caballo Pero Viendo Esto será un tono Un tipo de templo O una cosa de estas ¿No? Viendo lo que tenemos aquí Pues no creo que nos haga falta El caballo Así que para arriba Vamos para arriba Para arriba Ahí lo tenemos Por aquí ¿Y aquí qué tenemos? Voy a ponerme aquí Pero no quiero saber si es Una cueva de algo Leches Vale Tiene que haber un Yo que sé Un cofre o algo Vale Hay un cofre ¿No hay ningún enemigo? ¿Y qué hay aquí entonces? Cueva de Kratos Buah Sabéis quién es ¿No? El deforme El deforme De Yo lo diré De 300 Pero es que No recuerdo Que se llamara Atros Digo Kratos Perdón Tenemos algo por aquí Tenemos cerca Pero no lo consigo ver ¿What? Bueno, vamos para adentro ¿Estará por aquí? El que Les dijo a los persas Por dónde podían Eludir la defensa De Leonidas Está muy chulo No veo a nadie Ni nada Buah Ahí hay minerales Vamos para abajo Vale Saqueamos Tenemos un montón de cosas Por aquí Vamos para arriba ¿En serio? ¿No puedo subir esto? ¿Porque está mojado o qué? No, no Esto sí No lo entiendo Está abajo, eh Ojito Vamos a sacar Lo que nos encontramos aquí Una maza Bastón tosco Minerales tenemos aquí Para aburrir, eh Caminar por aquí Hace que sienta Que traiciono A Esparta Y ahí está, ¿no? Vale Tenemos dos De momento A ver cómo hacemos esto Tenemos agua Y poco sitio Para escondernos Nosotros Hay que buscar Una rata guardia O algo O sea Desde aquí arriba Tampoco podría Me va a ver entero O ocultarme aquí detrás Ahí tengo otro, eh ¿Cuánto daño le haría? Suelto Me ha visto, ¿no? Vale 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 No, no veo No veo Vale 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 suena aquí ya vamos, la que va ando ahí lo tenemos está a punto de morir, eh vale, muerto perfecto un poquito vamos a cambiar de arma nada más hace falta ¡Dios! ¡Buena! ¡Miembro del combo también! otro fuera otro miembro del combo también fuera notas del seguidor pista de un miembro oculto joder, pues hemos hecho la limpieza aquí bastante importante y aparte nos han dado bastantes cosas como para la misión principal que no me lo esperaba, por cierto tenemos aquí cositas ahora tengo que ver que nos han oh, cofre, perfecto pechera gris, tío pechera gris corre un poquito, Alexandra aquí tenemos algo más que te he visto ahí está y por aquí también tenemos alguna cosilla más, ¿verdad? ¡Buah! ese tenemos mira ahí detrás todas las cosillas cógelo no, llevar vale para saquear vamos para llevar saquear saquear bien nos falta un cofre nos falta un cofre y lo que no quiero es irme de aquí sin el cofre que nos falta ah arriba tenemos cosillas arriba bien me falta otro abajo tengo cosas black más y ahí está el cofre último y tiene buena pinta espero no, tampoco ha sido una locura bueno otra zona del mapa hecha cueva de Kratos hecha vamos por abajo vale vamos a coger esta bien por aquí y nada más seguimos corriendo y aquí está Malide, tierras salvajes del norte nueva región y aquí es donde por donde entraron los los persas, ¿no? un grupo de persas llevo toda la vida oyendo hablar de leónidas no me creo que por fin este viento donde se hizo historia o sea esta es la aquí gente este es como escarpia ehm me estás diciendo que esto es esto es el paso de las termópilas aquello esto es el paso de las termópilas vamos vamos no quiero soltarme bien porque me puedo ver una piña son tan importantes a ver, a ver aquí es donde se hizo el enfrentamiento quiero ir al vale, voy a llamar al caballo ahí está vamos al al enfrentamiento al pequeño paso que había aquí es donde se hizo historia esto es persa ese es el paso este es el paso de las termópilas un día tengo que contar la historia no sé si la sabéis la verdadera este es el paso de las termópilas ah lo que como fue la batalla en sí lo que sucedió después quién era Jerjes quién era su padre también eh lo que hizo Jerjes después de esta batalla de las termópilas y lo que supuso que leónidas y más de 300 personas 300 había 300 espartanos pero también había otros sitios eh la defensa que hicieron porque sabían que iban a morir pero gracias a la defensa que hicieron las termópilas dicen que sigue siendo imposible caminar por aquí sin mancharse de sangre buah ahmm contar toda esa historia porque es espectacular aquí es donde reposa leónidas ojalá lo hubiera conocido buah chaval bueno hablamos con él si cierras los ojos casi los puedes escuchar los últimos gritos de guerra antes de que muriese el último de esos valientes espartanos sus voces se apagaron ese día pero su gesta será cantada eternamente no me trajiste aquí para hablar de espartanos muertos que tienes en mente erótoto la batalla de las termópilas todavía retumba en nuestros corazones pero aquí la sientes en los huesos aquí solo quedan fantasmas me preocupan mucho más los vivos extiende tu lanza ¿mi lanza? ¿para qué? quiero comprobar algo ahí está la música gente ¿no? ¡no! ¡no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!